Más agradable, porque ya tenemos a nuestro primer invitado. Y vamos a hablar del Banco de Alimentos acá en Cúcuta, que está al servicio de los necesitados. Nuestro invitado, el padre Jaime Aparicio. Él es el director del Banco de Alimentos. Padre, muy buenas noches. Bienvenido a Cero Coronavirus y muchas gracias por atender nuestra invitación. Muy buenas noches para todos los que nos sintonizan, especialmente a ustedes, a Rafael y a todos los invitados, por permitirnos estar acá y compartir esta experiencia bella que se vive en manos de mucha gente, personas que de una u otra manera, pues, tocan corazones y nos ayudan a llegar a muchas personas. En nombre del señor obispo, monseñor Víctor Manuel Ochoa, de todos los sacerdotes, hemos venido desarrollando una labor. El Banco de Alimentos es una institución de la iglesia que se ha formado para atender las necesidades de los más pobres, personas vulnerables. Existe a nivel mundial, a nivel mundial, bancos de alimentos. En Colombia hay 19 bancos de alimentos en diferentes ciudades, todos con el mismo fin y objetivo, ayudar a personas vulnerables, necesitadas. El Banco de Alimentos de la diócesis de Cúcuta existe hace 18 años. Llevando alegría, 18 años trabajando por los más necesitados. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Canalizamos ayudas. Personas de buena voluntad, empresas, nos dan sus donaciones y nosotros poder llevarlas a otro lugar. Hemos atendido durante esta emergencia alrededor de 45 mil familias. Hemos ayudado con más de 45 mil mercados entregados. Más de 50 mil kilogramos de productos, abarrotes, productos de verduras, frutas, las centrales de abasto se nos vinculan y hacemos ese trabajo con muchas entidades y muchas personas. ¿Qué es lo que hacemos? Tocar corazones. Tocar corazones, contarles qué hacemos, porque a veces es algo que puede no notarse mucho. Sí, el Banco de Alimentos es una entidad y está allí, pero muchas veces no la conocemos y no se sabe qué es lo que se hace. Entonces, muchos durante este momento se nos han unido, se nos han vinculado, personas haciendo su donación y nosotros, pues con todo el cariño y todo el amor, como siempre lo hace la iglesia, salimos, salimos, vamos a una familia, especialmente con los sacerdotes, se van acercando a las personas que más lo necesitan. Ancianos, madres cabeza de hogar, allí está el padre Carlos Escarante que trabaja con nosotros y vamos y tocamos esas puertas. Vamos y les llevamos una ayuda, les llevamos un pequeño mercado. Lo que nos van llegando lo vamos entregando. Entonces, es pues para darle a conocer a muchas personas lo hermoso que es ayudar y lo hermoso que es servir. A veces alguien no puede salir y ponerse en camino porque no cuenta con el recurso, con el transporte. Pero nosotros lo hacemos. Hay un lema que nos caracteriza. Ayúdanos para ayudar. Nosotros nos hacemos esas manos para acercarnos al que no puede entregar y dar esa ayuda y ese aporte. Ese es el Banco Diosesano de Alimentos de la diócesis de Cúcuta en cabeza del monseñor Víctor Manuel Ochoa que siempre ha estado atento a los más pobres a ayudar y a estar pendiente. Eso es una buena obra, Jorge Omar, que se adelanta acá en Cúcuta por parte de la iglesia. Y lo dice el padre en otras ciudades del país, pero especialmente acá con los necesitados de la capital de norte de Santander y también con algunos municipios que quedan cerca o que hacen parte de la diócesis, Jorge Omar. Es el Banco de Alimentos en este momento de crisis para muchas personas en los sectores marginales de la ciudad y para quienes han perdido el empleo desafortunadamente porque las circunstancias han obligado a que muchos empleadores tengan que prescindir de mano de obra. Y entonces es cuando podemos decir que un banco de alimentos, como el que nos está hablando el padre Aparicio, llega a ser más importante que un banco de la República. Padre, aparte de los alimentos, ¿ustedes entregan algún otro tipo de ayuda y cómo la gente que nos está viviendo esta noche puede vincularse al banco haciendo sus donaciones? Las ayudas que nosotros otorgamos es de acuerdo a lo que recibimos. Hay ayudas de alimentos, muchos donantes de hogar y lo que hacemos es poderlo llevar a personas pues que tengan necesidad. Muchas empresas en ciertos momentos, incluso Banco de Vivienda, Éxito, Concenter, muchas veces tienen productos que de pronto alguna vez no se comercializó o que se tuvo allí productos de hogar. Entonces nos hacen llegar a eso y nosotros seleccionamos ¿qué familia? Alguna solicitud, alguien que esté pasando una necesidad y vamos y acompañamos. Hace poco entregamos una ayuda a tres familias de la periferia que perdieron su hogar. Se les quemó su casa, se les dañó, no tenían. Pudimos otorgarles algunos elementos para la cocina y poder pues nuevamente subsistir junto con algunos mercados y eso se trata de hacer. La gente cómo nos puede ayudar donando alimentos, pero muchas veces algunas personas donan dinero, nos donan también dinero, se acercan para poder hacer operativo lo que se hace o poder adquirir ciertas cosas que a veces no llegan, ciertos elementos. Muchas veces tenemos el arroz, tenemos los granos, pero de pronto nos falta tener el aceite. Entonces alguna persona de buena voluntad nos dice, padre, no tengo el aceite pero le doy 200 mil, 300 mil pesos, 100 mil pesos para que compre puras litros de aceite y pueda complementar esos mercados. Entonces las personas están invitadas a vincularse, a sentir que lo que hacemos nosotros pues no somos nosotros. Cuando todos nos juntamos y colocamos en un solo lugar lo que damos, se hace grande. La multiplicación de los panes es eso. Yo doy mis cinco panes y mis dos peces, tú qué das. ¿Qué puedo dar para juntar que alcance y que sobre? Ese es el banco de alimentos. ¿Sí? Colocamos lo que tenemos, lo que tú tienes, lo que la persona quiere dar y estamos prestos y abiertos a que puedan decir yo también contribuí. muchas personas a veces no saben a quién se les entregó. Nosotros lo hacemos por ellos y tratamos de que se sienta que la calidad del ser humano pues se hizo. La iglesia, ¿qué somos nosotros? La iglesia es, seguimos los pasos de Jesús pero contamos con el pueblo de Dios que hace un sacerdote. Un sacerdote toca los corazones para que otros puedan decir yo quiero ayudar. Eso es lo que hacemos, decirles, hombre, esto es hermoso, servir es hermoso. Cada persona que recibe y sonríe es gracias a alguien que pensó en ellos. Padre, pero yo tengo aquí los cinco panes y los dos peces, dígame a dónde se los llevo. Banco diosesano de alimentos. Calle 2AN número 1 raya 26 Barrio Pescadero de Cúmula detrás del SENA. Ese es el Banco de Alimentos. Es una estructura no tan grande pero es allí donde recepcionamos y allí podemos llegar. Banco diosesano de alimentos. Gracias. Padre, Jaime, elías el Calvache es nuestro periodista en Pasto. Él desde allá también tiene alguna inquietud para usted. Jaime Elíaser, ¿en Pasto hay Banco de Alimentos? Buenas noches. Pues la... Yo sé que muchos, varios sacerdotes de la ciudad y en otros municipios se dedican a esa noble labor de ayudar a los pobres a través de la caridad ciudadana y la caridad empresarial y de las distintas instituciones. El padre Jiménez es un referente de esa actividad y también dedica muchos de sus esfuerzos a promover la educación para las familias, para los jóvenes de familias más pobres. Yo quería leerles al padre y a los compañeros dos párrafos sobre un informe que fue hecho por la FAO recientemente. Afirma esta entidad que solo el 25% de los alimentos que desperdiciamos salvaría la vida de las 795 millones de personas que están en riesgo de morir por desnutrición y bastaría para cubrir las necesidades de los 870 millones que padecen hambre. Indica también la ONU que el desperdicio alimentario no solamente es uno de los principales factores de la inseguridad alimentaria sino también es responsable de graves efectos en el cambio climático y ha demostrado ser el síntoma de la ineficacia de los sistemas de distribución y consumo de los países del primer mundo. La inquietud es la siguiente padre pues una estrategia es recoger productos o verduras y todo lo que las personas necesitamos tener en el hogar para alimentarnos y esto donado por las instituciones por las personas de buen corazón ayuda mucho pero no han pensado también en una estrategia para que toda la comida que sé que en Cúcuta también sucede que se desperdician los hogares no se trata de recoger sobras es comida que sobra muchas veces en nuestros hogares porque faltó alguien porque alguien no lo gustó porque hicimos una fiesta y quedó comida en los hoteles que es en los sitios que se organizan en recepciones y en toda parte hay comida que se desperdicia buena comida limpia la comida no se trata de recoger como le digo sobras porque eso sería indigno que se puede canalizar sobre todo que es una comida limpia preparada rica además que puede llegar a los esos hogares que no tienen un plato de comida para el almuerzo y miré eso en un programa que se emitió en la televisión donde una señora se dedicó a esa labor y en un carro recogía iba se esperaba lo que tuviera que esperar en una fiesta hasta que se terminara y ella recogía la comida e iba directamente a a esos hogares pobres que ya los tenía identificados esa puede ser una buena idea que poco a poco puede ir creciendo padre y evitamos que que nos sumemos como colombianos como cucuteños a esa desperdicio de comida que es un pecado ¿qué le parece padre esa esa es muy interesante lo que se podría hacer es muy interesante y muy buena su idea y creo que pues es muy chévere habría que pensar en un plan de acción un poco más pues diferente estudiarlo los bancos de alimentos pues lo que hacemos es reaccionar producto en cierto punto que se pueda llevar a fundaciones asociaciones parroquia más que todo producto no procesar no procesar en cierto momento porque sería una entrega veloz en cierto momento entonces tendríamos que como que ver esa idea como canalizarla como hacerla porque necesitaríamos un aparato mucho más amplio usted sabe que una comida que se resecciona y que ya está procesada en tres cuatro horas ya está descompuesta pero nosotros a nivel mundial se dice que se pierden o en Colombia nueve millones de alimentos solo en Colombia nueve millones todo el alimento que se pierde que es producto no procesado que llega a una familia que está ahí es lo que más o menos nosotros tratamos de hacer proteínas carbohidratos verduras que llegan en buen estado y que se pueden canalizar esa idea pues sería como tratar de ciertos lugares y mirar hacia dónde lo podríamos enfocar pero pues tendría un desgaste un poco que nos tocaría como irlo estudiando nosotros formamos parte de algo que se llama ABACO red de bancos de alimentos bancos de alimentos en pasto pues está creo que la pastoral social que hace esa función ese trabajo que es lo que hacemos nosotros con los bancos de alimentos esas propuestas como la que usted dice empezamos a hacerle un estudio y mirar cómo podemos que una iniciativa se convierta luego en una acción pero todo lo que hace red de alimentos de bancos de alimentos de ABACO ha partido de eso de una propuesta en este momento hemos estado en algo que se llama Colombia Cuida Colombia que fue una campaña que se hizo en un adoratón que se hizo en Bogotá recogieron mil cuatrocientos millones que a nivel de país pues se lograron llegar a diferentes lugares y se han recesionado alrededor casi de quince mil toneladas de alimentos durante solamente esta época durante esta época habría que de pronto tener presente esas iniciativas y mirar cómo podemos hacer para que esa comida que es buena no vaya a la basura porque es buena sí totalmente alguien con un buen alimento no lo consumió y casi siempre va a la basura porque no tenemos la cultura de consumir alimentos ricos en vitaminas en proteínas pero que no se desperdicie hay familias que consumen o tal vez preparan más de lo que deben consumir y se pierden cuando un pobre está en la calle mendigando cualquier cosa que si usted va por las calles se encuentra personas sacando incluso de las bolsas de basuras alimentos y no porque hay muchas personas que de pronto no es porque quieren mendigar sino porque no tienen la oportunidad de consumir aquello que yo voto otro lo añora Dora Molina nos dice excelente programa muy académico e informativo saludos para todos Omar Romero muy buenas noches lo escucha el padre Jaime claro que sí buena noche Rafa Luis el médico Jaime Liesi y el padre Jaime Aparicio bienvenido al programa interesante encomiable labor la que hace la iglesia a través de de la yo sé si ayudando a muchas comunidades precisamente en estos momentos difíciles que estamos viviendo en todo el país y obviamente pues acá en la región y en la ciudad especialmente padre ¿qué coordinación tienen ustedes con la alcaldía y estas entidades del municipio para de pronto llevar este sustento a esas familias que no pueden alimentarse que no les han llegado a mercados que ha ofrecido el gobierno nacional y que salen a las calles de los barrios a protestar y esta es la hora que siguen mendigando por un plato de comida o que les lleven algo para poder sostener sus familias bueno tanto entes gubernamentales como empresas privadas organizaciones hemos tratado todos de colocar nuestro grano de arena de ir llegando a muchos lugares si bien es cierto el deseo de hacer la obra es muy grande el deseo de ayudar es muy grande pero por más de que usted quiera llegar a todo lugar habrá momentos donde en cierto sector alguien va a decir a mí no me llegó no porque no se quiso porque no se tuvo de pronto el interés sino porque es que aunque uno quiera llegar a veces cuesta que hemos tratado de hacer gobernación alcaldía iglesias iglesia católica algunas otras confesiones religiosas porque todos hemos estado aportando nuestros granos de arena hemos tratado de unirnos tal vez no lo hemos hecho en conjunto totalmente gobernación ha entregado ha seleccionado su población la alcaldía ha seleccionado la iglesia lo ha hecho nos hemos sentado muchas veces y hemos tenido algunos ejes de acción nosotros como iglesia lo hemos tratado de hacer desde parroquias con todos los párrocos sacerdotes con población que se puede referenciar personas que conocemos que pasan necesidad el sacerdote como ustedes lo saben conoce en su parroquia sus sectores tienen sus agentes de pastoral y muchas veces es fácil saber qué familia está en ese momento necesitando qué hace la alcaldía qué ha hecho la gobernación tratar de ayudar pero si ustedes se dan cuenta siempre la gente va a decir a mí no me llegó porque no alcanzó porque de pronto ese sector aún no se ha cubierto qué se ha tratado de hacer dar respuesta a muchos lugares donde de pronto se sabe que no llegó la alcaldía empezó un recorrido un recorrido como un barrido ir entregando en ciertos lugares la gobernación lo mismo nosotros lo mismo pero en cierto momento en cierto lugar una llamadita padre a mí no me ha llegado nada y uno lo entiende uno lo entiende porque atender un millón de personas en tan poco tiempo a veces uno se queda corto ¿qué hacemos nosotros con el corazón tratar de ayudar aquel que podemos llegar ¿qué se trata de hacer? cubrir lo más que se pueda lo más que se pueda sí pero si ustedes se dan cuenta son muchas familias son muchos sectores mucha gente salió a las calles a protestar pidiendo una ayuda y uno no se entiende la gente con hambre pues se angustia se desespera entonces nuestras manos están abiertas lo hacemos con todo el corazón pero siempre va a quedar alguien que de pronto no alcanzamos a llegar Juan Carlos Castelleda Bárbara Ramírez María Restrepo Reynaldo Fuentes están acompañándonos en este momento y lo están escuchando padre Jaime Jesús pues es que es mucha mucha la gente dice el padre y de verdad por más voluntad que tenga la iglesia no va a alcanzar para tanto pueblo ¿no? sí indudablemente pues la intención como dice el padre de la iglesia y del gobierno es llegarle a todos pero es difícil por su ubicación geográfica por su poblaciones distantes por el acceso muchas veces y porque realmente de pronto no se consigan la cantidad de mercados que se puedan llevar a todas estas partes la iglesia católica desde que yo me conozco siempre ha hecho esa labor con los pobres yo recuerdo cuando era colito el padre Pedro Alejandrino Botello que los domingos después de la misa de 7 de la mañana se recogía mercado y bastante mercado en un barrio tan pobre como era el barrio Belén porque la gente era muy cuidada a ayudar y cogíamos los mercados y los montamos en su renal 4 cuando tenía su renal 4 y nos íbamos a las partes más lejanas de la parroquia a entregar esos mercados la iglesia siempre lo ha hecho en otras parroquias donde he estado también porque eso es el servicio hacia los pobres y hacia los más necesitados después aparece la organización Banco Mundial me dice el padre hace 18 años más o menos estaba fundado el banco pero en la diócesis de San José de Cúcuta existió una COSPAS una corporación pastoral a ver si el padre si eso existe todavía y la otra pregunta si listo y la otra pregunta sería las ayudas internacionales el PMA el Plan Mundial de Alimentos todavía llega a estas regiones se cuenta con la ayuda de esas ayudas internacionales o simplemente nos quedamos con las ayudas locales regionales y de pronto algunas nacionales bueno la diócesis de Cúcuta la iglesia católica siempre ha tenido como esa vanguardia a los pobres ayudar a aquel que necesita la diócesis de Cúcuta lo ha hecho durante todo el tiempo pastoral social COSPAS existe desde hace 20 años si es la pastoral el trabajo que se ha ido haciendo si ustedes se dan cuenta anteriormente a esto que estamos viviendo en el momento estamos atendiendo con 8 comedores alrededor de 10 mil personas hermanos venezolanos con un plato de comida caliente servida en la parada la casa divina providencia y 7 comedores más en mi parroquia existe uno pues lo atendíamos se atendían 300 personas todos los días con un almuerzo muchas personas que venían pues algunos iban de paso y no tenían pues cómo preparar sus alimentos pues se les atendía eso se ha seguido haciendo y pues es un trabajo de calidad en este momento los comedores pues no están funcionando porque pues nos ha tocado estar confinados pero pues la obra no para con el programa mundial de alimentos ¿sí? el PMA se ha seguido acompañando a muchas familias se ha ido canalizando COSPA sigue haciendo también esa labor ese trabajo con muchas familias entonces las organizaciones internacionales nos han acompañado nos han ayudado ADNUR PMA y muchas otras organizaciones internacionales Cáritas eso ha estado vigente ¿sí? también trabajamos con ellos estamos atentos algunos con un bono otros con un mercado de otra forma lo que le digo nosotros como banco de alimentos hemos entregado alrededor de 45 mil 50 mil ayudas en este momento en este momento PM Pastoral Social ha entregado alrededor casi de unas 10 mil ayudas en ese punto pero aparte se han sigo atendiendo muchas familias ¿sí? con muchos proyectos y programas que se están haciendo con Cáritas Saudita tenemos también un convenio que se nos quiere unir para entregar otras 7 mil ayudas a otras familias eso es un trabajo muy bonito porque cuando alguien ve que una persona está ayudando y trabajando otro se quiere unir y eso es hermoso es decir yo me uno a ese programa yo me uno a ese proyecto yo también quiero ser parte de esa obra y es lo que hace la iglesia es lo que hace Pastoral Social es lo que hace el Banco de Alimentos es decir oye contamos contigo necesitamos muchas más manos para llegar a muchas más personas entonces las organizaciones internacionales la parte local muchos empresarios empresas Mato Almacenes Éxito Tiendas Ara Cenabastos Arrocera Arrozulia y muchos otros son donantes nuestros Arquería Nutresa son personas que están allí atentos y que bueno que muchos otros quieran decir yo también me uno a esa obra es una obra muy bonita y no es solo nuestra si es de muchas personas pero sobre todo es la obra de Dios siempre guiados por nuestro obispo por nuestra cabeza que es el que nos orienta que es el que nos va llevando como en esa ruta a seguir Padre por el aislamiento que impone la pandemia ¿se les ha dificultado la entrega de todas estas bastantes si bastante porque nosotros en el Banco de Alimentos contábamos con un personal voluntario muchas personas iban allá nos ayudaban en el trabajo de armar mercados de recesionar productos eran gente voluntarios en este momento nos ha tocado trabajar solo con un equipo con nuestro equipo entonces se nos han reducido mucho más las manos pues obviamente con todas las medidas de seguridad con los protocolos de protección pero sobre todo tratando de pues cuidarnos y cuidar a nosotros mucha gente que era voluntaria que estaba allí pues en este momento con todo el deseo de irnos a tocar decirle quédense en su casa quédense allá y nosotros hacemos el trabajo el trabajo por ustedes si se dificulta un poco porque es como guardar ese contacto ese momento y el trabajo se intensifica pero pues no hemos parado en ningún momento se ha parado se ha tratado de seguir todo el lineamiento de los protocolos porque pues creo que es uno de los organismos y instituciones que no puede parar no podemos parar porque el hambre sigue existiendo pues padre Jaime Aparicio director del banco de alimentos acá en Cúcuta muchas gracias por habernos acompañado por habernos explicado todo el trabajo del banco acá en Cúcuta y cómo son las ayudas a los desvalidos que están en nuestra ciudad y en los municipios cercanos muy amable padre bueno agradecerle mucho a ustedes por abrirme este espacio los invito para que también toquemos puertos ustedes que tienen ese esa gran capacidad de los medios de comunicación que es la voz es nuestra voz yo siempre digo que los medios de comunicación son nuestros primeros aliados porque ustedes dan a conocer lo que ocurre y lo que existe una gran obra se puede hacer pero si se esconde la gente no se entera que se está realizando y cuando alguien ve la obra quiere ayudar pero es gracias a ustedes de verdad que muchas gracias Dios les bendiga también por ese trabajo que ustedes hacen por mantenernos al tanto informados por compartir esta gran obra que es la obra de Dios la obra de todos los hermanos Dios les bendiga gracias 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 Gracias.